Más de Gómbaro, yuuh Wey, 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 wey Ahí hay mis representaciones Por ella, por ella, por ella Por las chicas de Cochabamba Eso Porque yo suro mi voz a ti, solo por ella, por ella, por ella Es la única mujer, la que calma, me suena por ella, por ella Mi negra se dejó cuando yo la conocí, es por eso que te necesito Toda la chica, más que siente, necesita el agua Es la única mujer, la que calma, me suena por ella, por ella Solo por ella, solo por ella, por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Arriba, para Cochabamba Muévanse, muévanse Muévanse, muévanse Muévanse con vano, yuuh Wey, 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 wey Por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Por la novia Flaviana Eso Vamos Porque yo suro mi voz a ti, solo por ella, por ella, por ella Es la única mujer, la que calma, me suena por ella, por ella Mi negra se dejó cuando yo la conocí, es por eso que te necesito Toda la chica, más que el viento, me suena el agua Es la única mujer, la que calma, me suena por ella, por ella Solo por ella, solo por ella, solo por ella, por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Arriba, para Cochabamba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Hey, hey, hey Como dice Cochabamba Como dice Hey, hey, hey Wey, hey, wey, wey, wey Por ella, por ella, por ella Con la novia Flaviana Ahí viene Producciones Atamos Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, por ella, por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella